Los regidores de la Comuna Huanca opinan ante la designación del nuevo gerente municipal, Mario Lazo, y por las declaraciones del regidor de oposición y también su hermano menor, Luis Lazo. La regidora independiente, Larisa Rojas, lamenta la decisión de los hermanos, donde ambos dejarían de lado los cargos, si esto afectaría sus responsabilidades y funciones. De ayer ya se concretó esta designación, y bueno, vamos a también consultar en el tema legal, si es dable o no es dable, o cuáles son, o qué es lo que ellos quieren de parte del señor alcalde haber designado a un hermano de un regidor que está cumpliendo el tema de fiscalización. Este caso podría ser llevado a la sesión de consejo, evaluando si existiese alguna designación con perjuicio a la gestión que ocasionaría retraso al ejecutivo o un posible conflicto de intereses. Es el tema del agudismo de ley orgánica de municipalidades, pero ya eso recorre a un tema legal por el tema de designación, porque lo está viendo el ejecutivo y el proceso jurídico que tiene. ¿Cómo consejo van a solicitar la investigación del caso? Porque también según esta ley de ejercicio y funciones, también se debe investigar al alcalde, tanto al funcionario que ha aceptado el cargo. Sí, tengo entendido hasta el momento de que no existe responsabilidad, ya que la designación ha sido, bueno, por parte también del ejecutivo, nosotros el consejo sí tiene que estar atento a ello, más que nada por la paralización de actividades dentro del municipio. Ya se habría conversado el cambio del gerente Alberto Pérez Martel, pero según el regidor Waldo Martínez, se buscaba alguien que ocupara el cargo con mayor experiencia y contactos. A nosotros ya nos habían comentado ya, porque el deseo era buscar a un gerente que pueda operativizar y ver que se ejecute de manera adecuada todo el plan de trabajo que tiene la gestión. Si no se viabiliza ahora, si no se trabaja a nivel del Ministerio de Economía ahora, si no se presentan los proyectos ahora, yo creo que el tiempo nos va a ganar y nos quedaría solamente dos o tres años para poder gestionar. La gestión se hace este año, y este año es lo que debe aprobarse para el otro año, para las obras de impacto. Entonces, en ese diálogo estábamos y en esa preocupación estábamos, porque de qué manera viabilizar y hacer rápido los proyectos que piden las áreas y las gerencias respectivas. Ahora, que se haya convocado a él, yo considero que es decisión de lo que estaba trabajando también, pero veamos, en estas cosas de la política es la experiencia lo que vale, la práctica. ¿Y el señor Alberto Pérez no tenía la experiencia suficiente? Considero que sí tiene, pero no las relaciones sociales que debe tener una persona que está en vida pública años, yo considero eso. Pero eso no quiere decir que le exima que nosotros no vamos a fiscalizar, nosotros no vamos a fiscalizar como requerido del centro de mayoría, que haya una gestión correcta, adecuada, en bien del progreso de Huancayo. Ante la decisión de autovacarse del regidor Luis Lazo, el gerente municipal Mario Lazo pondría su cargo a disposición. No he cometido ningún faltamiento a ninguna norma legal ni moral, hablando ya de él. Él se ha visto supuestamente perjudicado porque él cree que ya no va a poder fiscalizar como debe ser porque yo estoy a cargo de esta municipalidad en la parte ejecutiva. lo cual eso no es cierto, porque si el señor me quiere fiscalizar a mi gestión o a mí personalmente, que creo que ese es el campo, pues que no lo haga él. Son 13 regidores y que uno de los 13, sobre todo si es de oposición, me fiscalicen. Y además cuando uno quiere fiscalizar, obviamente queda abierto todas las cosas de corrupción que se pudieron, se pueden dar. ¿Puedo tocarse? Daré mi paso al costado. Yo me voy a ir, no hay problema, porque en primer lugar yo soy mayor, él es menor y está empezando recién una carrera política y considero que yo no debo ser un obstáculo para sus objetivos. Esto demostraría una vez más que el partido en gestión no cuenta con cuadros técnicos propios.